Lo sentimos pero, aunque lo hemos intentado de todas las maneras, no somos capaces de salir del bucle de los bodys. Nos resultan comodísimos y una de las mejores opciones para llevar uno de esos días que no sabes que ponerte, y acabar con un locazo de escándalo de esos por los que todo el mundo te pregunta. Los bodys consiguen realzar tu estilismo, y consiguen ese toque elegante que podrás lucir de fiesta y, lo mejor, bailar hasta que te duela todo el cuerpo sin que prácticamente se muevan. Vaya, uno de los mejores trucos de las estilistas para vestir a las celebrities en una de esas fiestas que saben que lo van a dar todo. Así que si tú, como nosotras, quieres seguir luciendo bodys de fiesta para tus estilismos más elevados, hemos encontrado todas las novedades de las tiendas low cost para que puedas presumir de locazo sin dejarte demasiado dinero. Tengas el estilo que tengas, hemos encontrado un body perfecto para ti que podrás combinar como top con trajes de chaqueta femeninos o acompañando faldas mini, y pantalones de tiro alto que resultarán un verdadero escándalo. Llega el momento definitivo en el que tendrás que decidir si prefieres por un body de manga larga con cuello Perkins para completar un estilismo más romántico o, por el contrario, llevar el clásico body de encaje que siempre queda ideal. ¿Qué prefieres uno con unas mangas con volantes? 3. Perfecto. Los bodys low cost más bonitos para salir de fiesta están aquí y aún pueden ser tuyos. 1. Body drapeado con tirandes de, 25 euros con 95. 5. Comprar. Body drapeado con tirandes de, 2. Body de doble pieza con escote de, 19 euros con 99. 5. Comprar. 5. Comprar. 5. Body doble pieza escote de pulliver. 3. Body con tirantes de extras de mango, 39 euros con 99. Comprar Body con tirantes de extras de mango 4. Body escote de talle nudo de 19,99 euros Comprar Body escote de talle nudo de 5. Body fucsia con hombreras de 22,95 euros Comprar Body fucsia con hombreras de 6. Body cut out con cuello holter de 15,99 euros Comprar Body cut out con cuello holter de 7. Body de encaje con tirantes cruzados de 17,99 euros Comprar Body de encaje con tirantes cruzados de 8. Body rip con tiras en la espalda de 12,99 euros Comprar 9. Body con lurex y cuello perkins de 49,99 euros Comprar Body con lurex y cuello perkins de 10. Body drapeado de 10. Body drapeado de 14,99 euros Comprar Body drapeado de 11. Body sin mang�� de 11. Body sin mangas de 17,99 euros Comprar 1. Body sin mangas de 12. Body metalizado de escote redondo de 15,99€. 2. Comprar. 3. Body metalizado de escote redondo de 13. Body triangular rojo de encaje de 21,99€. 3. Comprar. 4. Body triangular rojo de encaje de Women's Secret. 14. Body de terciopelo con frecos de 25,95€. 4. Comprar. 5. Body de terciopelo con frecos de 15. Body con cuello Perkins de 17,99€. 5. Comprar. 5. Body con cuello Perkins de 17,99€. 6. Body manga larga espalda abierta de 15,99€. 6. Comprar. 5. Body manga larga espalda abierta de 15,99€. 6. Comprar. 7. Body manga larga espalda abierta de 15,99€. 7. Comprar. 7. Body de cuello alto de modal de 19,99€. 7. Comprar. 7. Body de cuello alto de modal de 19,99€. 8. Body de cuello alto de modal de 19,99€. 8. Body cutout y manga larga de 17,99€. 9. Comprar. Comprar. Bodycut Autimanga Larga de. 19. Body Negro con Tull Fruncido de. 16,99 euros. Comprar. Body Negro con Tull Fruncido de Women's Secret. 20. Body Blanco con Mangas Volantes de. 12,95 euros. Comprar. 40. Body Blanco con Mangas Volantes de. 40. Vía LS. Gracias por ver el video